Escucho tu voz, subo tu nombre, en el calor, por esos rincones no puedo vivir, si tú no estás aquí, mucho a mí no soy feliz. Originalidad total. Originalidad total. Repítelo. ¿Cómo es? Si tú no estás aquí, mucho a mí no soy feliz. A bailar. Jajajaja. Caricial. Comparable. Escucho tu voz, subo tu nombre, en el calor, por esos rincones no puedo vivir, si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz. Porque soy mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo, yo te extraño más, que hace un año atrás, siempre tú y tú. Y pienso en ti, en formular mi amor, y pienso en ti, sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Yo te quiero olvidar, y no lo consigo, yo te amo, si 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 yo te amo. Porque soy mi amor, ya no soy el mismo, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo, yo te extraño más, que hace un año atrás, siempre tú. Y pienso en ti, en formular mi amor, y pienso en ti, sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Y pienso en ti, en formular mi amor, y pienso en ti, en formular mi amor, y pienso en ti, en formular mi amor, y pienso en ti, sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. ¡Suscríbete al canal!